Están tres días para Navidad Buenas tardes Buenas noches, bienvenidos a Vlogmas número... 22 22 ya, Navidad es pasado mañana No, no es cierto, dentro de tres días Entre tres y cinco días Y empezamos el vlog tarde porque ha estado lloviendo muy fuerte y no queríamos sacar la cámara y descomponerla Como todas las demás Porque aparte que está lloviendo muchísimo, está haciendo muchísimo, muchísimo aire Entre agarrar el paraguas y sostenernos para no caernos contra un coste Aparte, no sé si ustedes saben, pero un mal común de aquí de Corea es que cuando llueve y hace mucho aire, a todos los paraguas se les doblan Entonces cuando viene como contra ti, tienes que voltearte y hacer muchas cosas Sí, tienes que maniobrar mucho Hoy ha sido el día en que todo nos ha salido mal Mal, mal, mal Eso es porque salimos y estaba lloviendo Cuando llueve uno no debe salir de su casa Sí, nos salimos, teníamos que irnos a tomar unas fotos No encontrábamos el lugar donde tomar las fotos Sí, hasta que lo encontramos, después eran para un trámite y luego en el trámite nos dijeron Ay, ya no necesitan fotos Nosotros Pero antes de eso tuvimos todavía que mojarnos como 10 minutos más para ir a buscar un cajero Sacamos dinero y no sacamos completo todo lo que teníamos que sacar El trámite no lo pudimos hacer porque teníamos que sacar cita Mal Y luego dijimos, bueno, de ahí ya nos vamos a ir a ver a una amiga, ¿no? Y nos subimos al autobús y vimos un mensaje de Oiga, ¿nos podemos ver la otra semana? Mal, mal, mal Sí, entonces... Y luego ni si Gidela ni que quiera bajo comida del congelador Porque hoy vamos a comer fuera, entonces ahorita no hay que comer en la casa Sí, y como dije, bueno, vamos a ir con nuestra amiga y vamos a ir a comer y bla, bla, bla Porque íbamos a ir a un bazar navideño No, o sea, todo salió mal, luego cambiamos el plan, que no el bazar Por la lluvia Todo, todo mal, ¿no? Mal, no tenemos que comer, ahorita tenemos que buscar un lugar donde comer Y ya Pero hoy les tenemos una recetita que vamos a hacer cuando lleguemos a casa A ver si no nos sale mal Muy buena para este frío, así que quédense hasta el final del vlog Bueno, nos vemos ahorita, bye Como pueden ver, todo está muy mojado Muy, muy... ¡Ah! ¡Ah! Aquí hace mucho crío Me haces mucho crío Lo bueno es que ya he estado como soltos para las tres ¿Cómo se menciona algo? ¡También, también! así es la lluvia muchachos vean nuestros paraguas blandengues vamos a ir a comprar unas tortugas y queríamos comer cereal nutritivamente si no, sushi aquí están las tortas, miren la tortuga ay, pisa si no, no me pisa ya va, les digo que todo sale mal ya se nos rompió el bolso de los regalos estamos en casa resulta que las tortas que queríamos estaban demasiado caras eran como 9 dólares cada uno y dijimos, no señor, está mal y fuimos mejor por una pizza de esas baratas y ahora les vamos a hacer ¿se acuerdan que les dijimos que les íbamos a hacer un vlog aburrido donde solo hiciéramos lo que hacemos en casa cuando descansamos? que es ver una película pues vamos a comer y vamos a ver una película navideña el regalo prometido porque Diana la quiere ver desde hace dos años entonces por fin la vamos a ver y después vamos a hacer la horneada así es que vamos a ver la película ya va a empezar la piedrícula ¿cómo la piedrícula? ¿alguien más le decía así a las películas? ¿sus mamás? ¿no? bueno, ok, bye hola ya estamos listos para las recetas esto es súper súper fácil que cualquiera puede hacer porque lo van a comprar en el super y es muy fácil de hacer así es solo es armarlo básicamente así es que vamos a ver vamos a necesitar una caja de brownie mix o pastel puede ser también esta solo necesita 55 mililitros de agua un bowl y un batidor es brownie con chispas de chocolate ¡y yum! vamos a necesitar también un molde puede ser redondo o cuadrado al final vamos a cortar triángulos unos palitos de madera o si no tienen pueden usar poquis si quieren que todo sea comestible y nosotros compramos este que es chocolate para decorar en color verde y pueden usar uno así que compren que venden en las tiendas como de postres y así o pueden comprar chocolate blanco y colorante verde y hacerlo así y ahora lo único que tenemos que hacer es vaciar la mezcla en nuestro bote y hornearlo a 180 grados por 20 minutos 20 minutos y no, no pueden ponerle a 360 por 10 minutos era una pregunta random profesor 180 grados 20 minutos horneamos a 180 grados por 20 minutos y ya está dejamos enfriar después de eso ya que se enfrió vamos a cortarlo y como queremos hacer triángulos ¡Listo! ¡Listo! para decorar vamos a usar los mismos chuchitos de colores que usamos para las galletas y un tubo de chocolate verde ¡Véanlo! ¡Oh! es chocolate solo es chocolate pintado de verde así es que vamos a empezar es que tiene como muchos huequitos y yo lo voy a poner amarillo en la punta me parece bien yo te voy a copiar esferitas rojas traten de escoger un color verde verde navidad un poco más padre que el nuestro yo le voy a poner esferitas rojas y yo le voy a poner así es como les deben de quedar y vamos a probarlo ¿no que querías el del rojo? sí miren como que me ven todos si usan por ejemplo como nosotros un tubo ese chocolate se seca muy rápido entonces tienen que ponerle los chuchitos muy rápido para que se les peguen pero miren están súper bonitos ahora ¡ay! le enfoca está muy bonito con rojos ¡taran! este está más festivo pues vamos a probar nuestras ¡chang! ¡chang! para qué raciones está súper bonito está súper cómoda se ve mucho chocolate además es algo que pueden hacer nos tardamos 20 minutos en hornearlo como 15 minutos lo pusimos en el refri a enfriarse y un condo mezclar ajá o sea y decorar también 5 o 10 minutos ahora mucho sí les quedan maritos y los pueden poner así en un plato muchos para toda su familia de navidad y van a decir ¡oh no no puedo creer que si te robaste navideño te esforzaste mucho! pero no es cierto nada más toma como ahora sí entonces pueden quedar como súper bien y pueden decorar de la manera que ustedes quieran a lo mejor con chuchitos más grandes luego manden estrellitas dulces así amarillitas para la parte de arriba sí 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 o sea sean creativos de verdad pueden usar lo que quieran porque luego preguntan pero si no tengo ese tubito verde que venden en Corea bueno si no los tienen yo creo mucho más opciones de decoración que aquí sí si no tienen esto compren chocolate blanco y pintura o la pueden hacer nada más blanco o con azúcar glas chispas de chocolate de colores con lo que a ustedes se les ocurra lo pueden decorar no importa si no tienen alguna de las decoraciones que nosotros usamos sí exacto sean creativos pónganle su personalidad y todo yo creo que les va a quedar muy padre y hablando de creativos y personalidad y todo eso ayer me puse de ¿cómo se dice? cenicienta costurera mac costurera mac costurera no costurera mac costuras y me puse a ponerle todos mis mis parches que compré a una de mis chamarras tengo dos la otra todavía no la acabo porque obviamente mis dedos quedaron muy lastimados porque pues no tengo máquina de coser pero pues no importa yo creo la verdad si quedaron muy bien ¿cómo está? la parchada exacto también tiene uno aquí aquí puse los playos que está en guachillo pero aquí está súper padre según yo la verdad la amé no puedo esperar para que haga menos frío y pueda usarla normalmente pero se ven súper cool la verdad el más difícil de coser fue este por los pelos así de la muñeca pero ya este está muy cool y el de Keith Harry también está súper cool la verdad y la calavera también es lo más y ya quedé muy contenta y quería enseñarles porque les había dicho ay qué bonito ya sé y pues bueno esto ya es todo por hoy acuérdense que es vlogmas 22 solo nos quedan dos vlogmas mañana y luego ya se los acaba vlogmas y bloguear diarios adiós superman bye bye así es ya nos toca descanso entonces hay que disfrutar los últimos dos días que nos quedan hay que ser muy navideños y hay que ser muy navideños entonces vamos a usar nuestros gorros todos los días hasta navidad y hagan sus brownies a lo mejor los pueden cortar redonditos y hacer como si fueran esferas también hagan sus brownies y si los hacen ya sabes que nos pueden etiquetar en instagram así es en o también en twitter y eso es todo por el vlogmas del día de hoy y ya nos vemos mañana muchas gracias por vernos esperamos que les haya gustado la receta deberíamos hacer un pion de año pion 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 bye pion 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 ¡Gracias!